Cristian sin apellido, el Chacapil, Arcade Lirico, saludando a la gente que está apoyando este movimiento, estamos haciendo audiovisuales para que lo disfruten en su casa, para que vean que en Paraguayana hay talento, hay años trabajando en esto, cosechando y bueno, recogiendo los frutos como siempre, espero que lo disfruten Arcade Lirico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y andamos aquí con este maná Damonex, con el maná Arca de Lirico. Enviándole un saludo a toda esa gente que está apoyando este movimiento. Chacapil, Damonex, Arcade Lirico, tú sabes que lo sigo representando a Aero Drone. ¡Activos! ¡Yeah! ¡Eso ya es fino!